hola hola mis amigos de 503 viajes y cocina la salud del chef marco castro estamos con un curso de la asociación de guardavidas profesionales de salvador aguapés donde su servidor está participando como instructor y aquí vamos a ver parte del personal a ver caballeros una un saludo aquí para 503 viajes y cocina acá para todos los suscriptores como podrán ver tenemos una marea bonita una bolita de aproximadamente un metro 50 en las cuales nos vamos a dar gusto este día echándonos una nadadita y aquí tenemos al instructor encargado francisco vázquez una palabra para los suscriptores de 503 hola cómo están mucho gusto placer enorme compartir con ustedes él está a cargo de este día de la práctica en la cual vamos a introducir equipo al mar vamos a hacer arrastre diferentes tipos de maniobras y aquí tenemos a don óscar alias coca él es otro instructor que nos puede mencionar para nuestro canal don óscar aquí estamos ya listos para realizar la práctica acá en la playa de la flora y la libertad esperamos terminar con éxito la práctica con el nuevo curso nivel 3 por saturn y aguapés estamos trabajando en equipo y con estos jóvenes de diferentes comunidades y acá del municipio verdad siempre en el programa de su siri a donde en un futuro pues esperamos que ellos por medio de la profesión del guardavidas consigan un trabajo y bueno aquí estamos y qué tipo de prácticas se pretende desarrollar este día en lo que va de la teoría pues lo que toca que practicar ahora son entradas entradas al agua con equipo y sin equipo ok estas son las palabras de don óscar verdad instructor acá del cuerpo de guardavidas aguapés y como podremos observar aquí tenemos otros compañeros verdad que son parte del curso que se está implementando y desde la playa las flores el chef marcos castro 503 viajes y cocina no la vas a pasar llegando y yo vamos 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 ¡Corre! 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 Hola, que vienen. Rápido, rápido. Hola, mis amigos suscriptores. Aquí estamos ya en una práctica de mar en la playa El Flor. Perdón, las flores en el departamento de La Libertad. Tenemos un soleaje alto. Sin embargo, aquí tenemos los alumnos en su práctica. ¡Nueve, diez! ¡Corre! 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 ¡Nuro! ¡Encape! ¡Rápido! Los primeros cuartas vidas que ingresaron ya vienen para afuera. Y así disfrutamos nosotros las prácticas de salvamento acuático de la Asociación de Guardavidas Profesionales de El Salvador Aguapés. Estamos con ustedes, el chef Marcos Castro. 503 viajes y cocina. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¿Cuánto más? Cuatro, ¿verdad? ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido!